Y en aquel lugar, dice que fue lleno, hermano, y todos empezaron, hermano, a hablar en otras lenguas. Y luego nos decían, ah, estos están, estos están égolos, estos están borrachos. Sí, estaban borrachos, pero de mosto del Señor, ¿cuántos hablaron al Señor? Y así que el Señor, hermano, manifestarse a la iglesia, que todos nos vayamos, hermano. Es hermano, emborrachado, pero de la presencia de Dios, cuerpo, en el Espíritu, para que tengamos todavía, hermano, la nada de venir. Porque ya esta bendición de ahora, se va a la cama y se acaba mañana, hay que buscar otra vez. Y el borracho, el borracho busca la pacha el siguiente día. No es la pacha que le dan al niño, no, es una botella que se espina. ¿Cuántos habéis recibido? ¿No la conocen ustedes? ¿La pacha? No es el pepe, hombre. La pacha con unas botellitas planas, así que la metan un borracho. A mí me decía mi papá antes, en vez de comprarme una pacha, bicho. Yo no era, me gasté el dinero, me lo ganaron jugando, hermano, gasté y me perdonan las palizas porque no lo llevé. pero hermano aquí nos aprovechamos del señor y una hermano una embriaguez espiritual que nos dura aún para el siguiente día y aún hermano para poder compartir la grandeza porque todo lo que acontece hermano cuando algo le pasa es porque si usted ama a Dios todo lo que pasa de su vida es porque le va a beneficiar a usted porque dice la palabra hermano que él se glorifica se perfecciona su poder en la divinidad cuando usted está pasando por lucha cuando usted está pasando por pruebas cuando usted está siendo hermano sometido por una prueba de fuego es porque Dios se va a glorificar en su vida no es así cuando pases por las aguas no te alegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás y ni la llama arderá en ti porque yo soy tu señor si Daniel lo hubiera dudado tantito se hubiera deshicharrado allí en el pueblo pero Daniel fue metido al horno de fuego esa es la palabra que el rey dijo ¿y cuánto metieron? ¿y cuánto metieron? ¿no metieron? ¿no metieron? ¿no metieron? metimos tres pero yo veo cuatro dijo y el cuarto es tiene apariencia como el hijo de los dioses ahí estaba el Espíritu Santo ahí estaba el Espíritu de Jehová ahí estaba el Jehová de los ejércitos y su palabra ahí se cumple que cuando estén en el fuego no se va a quemar a su nombre que lindo es creer en Dios que lindo es confiar en el Señor que cuando están pasando por pruebas hay que darle gracias a Dios y decirle Señor yo sé yo sé que mi Redentor vive yo sé que tú te vas a unificar en mi vida yo sé que tú tienes solución a mi problema yo sé que tú me vas a levantar del hoyo pero a veces en lugar de buscar para arriba buscamos para abajo ¿cuántos alaban al Señor? en lugar de buscar las cosas de arriba que donde está Dios buscamos para abajo ¿cuántos alaban al Señor? y sabemos dice Pablo que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien pero esto es fíjense bien esto es a los que a su propósito son llamados amén si usted ha sido llamado y amada hay un propósito de Dios si usted está pasando por una situación difícil si usted está sufriendo persecución alguna es porque Dios se va a glorificar mire hermano hay gente que tiene que pasar por la cárcel para recibir un beneficio para recibir papeles hermano no es fácil pasar por ahí pero esa es la manera como Dios trabaja esa es la manera donde Dios se glorifica y después que la gente obtiene el beneficio miren de Dios y por eso es que a veces Dios prefiere tener o decide decide tener la gente así para que siempre sigamos alemando a Dios usted dice Señor yo quiero 10, 15, 20 millones de dólares el Señor es rico ¿se lo puede dar hermano? esta gente es millonaria que no sabe con qué hacer con el dinero no puede tocar Dios es la persona ve y llévalo a mis siervos lo que pasa que ya con el dinero se va a olvidar ahora me contaron un testimonio que dice viene una persona para terminar ya con esto la persona tenía un caso y en la corte de una demanda le van a dar unos 100 mil dólares después parece que dice que le mataron a un familiar y de un familiar te dieron 60 mil dólares ¿cuántos es la base? entonces de la demanda le dieron no 100 pero le dieron 80 imagínese hermano 120 mil dólares y es una cantidad bonita y estamos en la iglesia ¿y sabe qué hizo? no le dio los diezmos al señor porque ya un diezmo de esa manera te va a dar dificil dado ¿me entiendes hermano? si usted tiene 120 mil dólares me tiene que dar a mí ¿cuántos? ¿catorce verdad? ¿o cuánto? ¿no? 12 mil ¿verdad? imagínese me tiene que dar 12 mil dólares bueno no a mí sino al señor hermano ¿amén? ¿amén? ¿cuántos le damos al señor? ¿amén? ¿con 12 mil dólares el pastor como que no yo no me aloco con esa eso lo invitaría en las obras del señor amén ¿cuál es Dios? amén pero ¿sabes? la persona lo que hizo se dio la vida se dio los deleites y salieron de Paparame y dijeron en Tijuana deportado porque se olvidan de aquel que lo echó se olvidan de Dios y a su nombre usted no se olvide de Dios que así se levante contra usted como dice el salmo que estaba leyendo la anilla 27 ¿amén? leyó el número 1 pero adelante dice aunque contra mí se levante guerra aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra yo estaré confiado ¿cuántos alaban al señor? aunque venga el señor presidente con todas sus migras en la parte de nosotros hermanos ¿no nos encuentra? ¿cuántos alaban al señor? le he contado a mi mujer te digo que aquí estamos trabajando aquí en la calle le digo y si vienen las migras le digo a ti te deportan palombis le da risa me dice pero y a mí te digo ¿por dónde me echan? no te preocupes que no te pueden venir a cuestionar nomás porque te ven así y yo le digo y si vinieran ¿qué hago? me dice solo quédate callado y yo ¿sabes qué? tomo el derecho de quedarme callado ya no me hagan ninguna explicación ¿sabes? y entonces le digo ¿y tú qué? pues a mí no dice a mí que me tienen palombis no hay problema pero le digo ¿sabes qué? cuando tú estabas chiquito como de un año todavía no he nacido de tan adulto me paró un policía ahí una nada y me paró te llevaba en la silla tu mamá le digo se había quedado limpiando el departamento y yo fui a cargo a traer a la casa y yo iba para allá contigo y me paró un policía le digo y le pidió mi licencia la seguranza y todo y se fue al carro ganó todo el día le digo y me dice ¿sabías que tenías una orden de arresto? me dice sí le digo no sabía a ver le digo dime de qué no me dice tienes que ir a la corte le digo ¿y de qué? no tengo una orden de arresto de qué le digo no tengo nada pero fíjense que ni ticket me dio ticket no me dio ticket nada no te diga por qué solamente solamente me paró así por así ¿sabías? para ver que me encontraba y cuando no encontró nada lo mamá me dio la dejé de todo y ya se fue y me dejó ahí y yo estaba en el arresto también oye que estoy gracias a Dios ¿cuántos alaban a Dios? porque el enemigo hermano a veces lo quiere intimidar a veces el enemigo le quiere robar la paz ¿cuántos alaban a la señora? a veces el enemigo viene contra usted hermano queriéndole robar el gozo ¿cuántos alaban al señor? y cuando le dicen oh ahí viene la migra por ti ¿lo qué hace? corre esconderse corre pero a los brazos del señor Jesucristo señor aquí estoy y de tus manos nadie me arrebatará aleluya su nombre pero lo que hace es para buscar un abogado que le va a por aquí a mi nola por favor que es el abogado que tenemos amén ¿esa es la palabra que le tenemos en la boca? amén ¿sí o no? amén y el no nos cobra sabía usted de cuántas no nos ha divado amén ¿sí? ¿se ha puesto a pensar los temas de cuántos problemas no nos ha defendido señor? amén pero nosotros ¿qué le hemos dado? nada al contrario a ver lo que le damos es miseria a nuestro tiempo y a su nombre porque andamos tan ocupados digo andamos hermano porque si no trabajamos no comemos no tenemos nada ¿sí o no? porque vivimos en un mundo hermano materializado imagínate hermano y ese hermano me preguntaba de ese señor que se ganó en el Super Bowl se ganó 700 no sé cuántos millones de dólares y me dice si hubiera sido y si ese hombre era cristiano ¿usted cree que iba a dar el diezmo? me dijo ¿quién sabe? todo Dios sabe ¿cuántos se la van a dejar? me dijo si fuera miembro de su iglesia yo pues ¿quién sabe? ¿no? ¿no sabía si hubiera un diezmo que se estaría conmigo los 800 millones de dólares? ¿hmm? no pueda no pueda ¿verdad que no? pero fíjense que como hay cristianos que hasta las vegas hay excursiones para ir a jugar allá de las iglesias rentan un bus pero uno no puede ya jugarse ¿no? ¿cuántos se la van a hacer? si yo quise ya tener hermano la iglesia me da la pena jugar no puedo haciéndoles a cada uno por cabeza que ya usted paga los gastos de lo que va a jugar pero hasta yo me voy a ir para allá con todo y usted ¿cuántos se la van a hacer? a ver pero cuando uno toma esta palabra dice para los pero para los que aman a Dios amén si usted se acuerde dice pero para los que aman a Dios aleluya si usted le puede examinar por dentro se examina el nivel de amor que siente por Dios usted va a encontrar una respuesta que si Dios no viene examinado va a encontrar pero que lindo es cuando decimos hermano mire Pedro tuvo una prueba de estas y Pedro le dijo Señor contigo le dijo si es posible hasta la muerte ay Pedro le dijo Señor de cierto de cierto te digo que no va a cantar el gallo cuando tú le vengas negado tres veces cuantos has amado al Señor y Pedro hasta maldijo hermano negándolo y así muchos de nosotros a veces cuando nos enojamos maldecimos estamos negando al Señor ¿no se ha pasado a usted que cuando se enoja se olvida que es cristiano se olvida que es cristiana se olvida que Cristo vive en usted y será que si sale una maldición de su corazón porque cree que se ama a Dios hay que sacar eso y darle lugar a Dios que es reina porque la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca si en su corazón hay palabra de Dios solo eso va a salir cuando se da un golpe santo eres Señor gracias Señor cuando se da un golpe pero cuando a veces no está en su totalidad el Señor se golpea maldice hasta los mismos demonios a la noche y aunque después dice el Señor perdón pero ya maldice ¿cuántos alaban al Señor en su Cristo? Dios recuerda hermano recuerda esta palabra que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien y esto es conforme al propósito para los que son llamados vamos a leerlo bien porque ya me equivoqué y sabemos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados nosotros hemos sido llamados por el Señor y la palabra del Señor nos enseña que cuando el Señor andaba llamando a sus discípulos les decía ven sígueme pero aún así hermano uno de ellos le dijo Señor nosotros hemos dejado todo por ti como en manera de reclamo nosotros teníamos posesiones buenas mira ahora donde nos traje y el Señor les dijo de cierto les digo que nadie nadie que haya dejado padre madre hija hermana se quedará sin su recompensa la recompensa que viene de Dios es más grande que cualquier cosa de este mundo cualquier familiar que nosotros tengamos no le estoy aconsejando que abandone su familia no que no le demos la prioridad a la familia antes que a Dios primero Dios después usted después su familia ¿cuántos alaban al Señor? y después el trabajo después la iglesia pero va pues como después la iglesia venía allá a las 500 las cansadas o sea me refiero el interés a la iglesia ¿cuántos alaban al Señor? primero el Dios sobre todas las cosas ¿no es aquí en la Biblia? que amaraja al Señor tu Dios con toda tu mente con toda tu alma con toda tu fuerza y con todo tu corazón y si usted cumple esos requisitos hermano lo que le espera es la vida eterna ¿cuántos alaban al Señor? todos nosotros queremos ir con el Señor ¿verdad? nadie se quiere quedar entonces hermano hay que empezar a ponernos a cuenta con Dios en su nombre mañana tenemos celebración de boda amén la sol me va a orar porque se me quita la foto aleluya ya se te quitó bueno ya se te quitó ya pero después no sobre Dios es bueno y para siempre es una misericordia a veces hermano pensamos que no es la fe la que mueve la mano de Dios por pequeño que sea el problema hay que ponérselo al Señor porque eso es lo que el Señor le da que lo tomemos en cuenta así es amén pero vente hermano yo ponlo una toca ¿por qué va a pedir que vaya? es que está si tú conoces la que tiene aleluya de allí hay que orar por el Señor porque el Señor obre ¿verdad? ¿cuántos oraban al Señor? así es que hermano hay que darle la gloria a Dios hay que darle la oportunidad a Dios para que se glorifique nuestra vida hay que dejar hermano que la mano de Dios se mueva en nosotros ¿para qué? para poder dar testimonio para poder hablar de la maravilla de lo que Dios está haciendo en nosotros si no si no pasa nada si no hay nada si no hay prodigios si no hay milagros en nosotros ¿de qué vamos a hablar? no tenemos nada de que hablar pero si hay hermano prodigios en la iglesia ahí tenemos de que hablar ¿verdad? póngase de pie que recuerden este versículo y sabemos a ver repítanos sin Biblia y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados otra vez y sabemos para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados ¿dónde está? Romanos 827 ¿Romanos qué? 827 ¿Romanos qué? 827 mañana se lo voy a preguntar otra vez a ver si se acuerda y el domingo se lo pregunto otra vez a ver si se acuerda 828 ¿verdad? amén aprendas este otro salmos 1 1 ¿qué dice? ¿ah? bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos ni en silla de pecadores se ha sentado aleluya ¿cuántos alaban al Señor? salmos ¿qué? 1 1 a ver en el principio creó Dios los cielos y la tierra ¿dónde está eso? ah pues eso está fácil salmos 23 1 salmos 114 cuando salió Israel de Egipto la casa de Jacob el pueblo extranjero Jehová vino a ser su santuario e Israel su señorío el mar lo vio y huyó el Jordán se volvió atrás los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos y a la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob aleluya ¿cuántos helados? el cual cambió la peña en estante y el puente de agua en la roca y a su nombre si quieren déjalo en su casa para que ustedes sepan que se dice a su nombre y salmo 136 que dice ve porque para siempre es su misericordia porque para siempre es su misericordia y así se le lleve el salmo que para siempre es su misericordia cuando salvan al Señor gloria sea al Señor aleluya y que dice salmo 91 y que dice salmo 37 y que dice salmo 150 150 maravilloso maravilloso salmo Y en este momento yo me declaro sana de esa tos, Señor amado. Se va en el nombre de Jesús para honra y gloria de su nombre. Dios, Señor bendito de la gloria, yo declaro sanidad total en el nombre maravilloso de Jesús. Y así, Padre, declaro sanidad para cada uno de mis hermanos. Cualquier sea el problema o la enfermedad o el malestar, Señor amado, se va en este mismo momento, porque su presencia, Señor amado, quita todo dolor, quita todo malestar, Señor amado. Gracias, Señor amado. Lleve con bien a este pueblo que usted lo trajo, Señor, para la intención de bendecirles en este mismo momento. Declaro, Señor, la bendad de los cielos abiertas para que lo bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Y como siempre, Señor amado, usted sabe mi deseo, mi anhelo, mi petición, que si usted viene esta noche, Padre, que todos nos vayamos con usted. Y si usted no viene, mi Señor, que el ángel de Jehová cambie alrededor nuestro y nos proteja y nos defienda para honra y gloria de su santo y precioso nombre. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.